hola a todos y a todas bienvenidos a este vídeo donde os presento el curso de estimación y planificación ágil donde una vez que deberíamos haber conseguido un backlog porque sin un backlog no tiene sentido que nos pongamos a estimar y planificar el que pues un backlog no entonces una vez que tenemos un backlog de requisitos es cuando nos podemos plantear cómo estimar ese backlog y cómo planificarlo por cierto me presento brevemente aunque seguramente ya me conozcáis y si no sabéis que eso es muy fácil de encontrar a través de la escuela oa través de linkedin me dedico a acelerar los procesos de transformación digital de nuestros clientes precisamente ayudándoles muy mucho a estimar y planificar de forma ágil no como podemos asegurar cuáles son las fechas de entrega cuando vivimos en un contexto de cambio de incertidumbre además de todo esto tengo certificaciones y formación completa gestión de proyectos y vengo de ser jefe responsable de proyectos en grandes consultoras que seguramente todos podéis conocer para este curso no necesitáis ningún tipo de herramienta precisamente lo contrario que lo que queremos es aprender a gestionar proyectos sea cual sea la herramienta de gestión de proyectos de software concreta que utilicéis en cualquier empresa con que industrias porque además debo deciros algo lo que son las herramientas de gestión de proyectos no paran de cambiar cada dos meses aparece una nueva y qué más da quiero decir lo que hay que saber es qué es un backlog cómo estimo cómo planificó cómo trabajamos los horizontes de planificación como si lo hacemos en papel como si lo hacemos una hoja excel aunque esto no funcionaría por un proyecto grande o como lo hacemos en cualquier herramienta de gestión de proyectos libre o con licencia no no necesitas ninguna herramienta en concreto no necesitan ningún conocimiento previo en cuanto a estimación y planificación ágil porque aquí lo vamos a contemplar todo si sería quizá muy recomendable que tengáis bien claro que es este concepto de backlog no porque el backlog es lo que cogemos de inicio para saber qué es lo que estamos estimando en un backlog no tenemos nada que estimar no entonces vamos a hablar del enfoque ágil de planificación pues qué es la planificación adaptativa cuál es el estilo de estimación de requisitos que puede ser un poco sorprendente algunos tipos de perfiles bueno lo aclararemos bien y luego haremos el recorrido completo de los horizontes de planificación ágil el primer horizonte roadmap el segundo el plan de entregas o el mapa de requisitos y luego cómo hacemos el detalle de la planificación de las iteraciones y cómo hacemos esto es decir no sólo cómo planificamos una iteración sino que consiste la planificación de iteraciones no consiste en planificar todas las iteraciones de inicio ni muchísimo menos todo lo contrario hacemos una planificación más ligera al principio y luego planificamos iteración a iteración sobre un plan de entregas que tenemos predefinido habiendo distribuido los requisitos de un backlog veis cómo enganchan todas las ideas no por eso lo llamamos horizontes de planificación porque cada uno te da el detalle del anterior primero el roadmap muy sencillo plan de entregas un puzzle sin detalle de contenido apenas y planificación de iteración donde ya tenemos el core de tareas técnicas que tenemos que llevar a cabo por ejemplo cada semana de trabajo y el resultado de esto es estamos hablando de estimar y planificar cuánto cuesta hacer este proyecto cuál es la fecha de entrega no sólo la fecha de finalización del proyecto sino somos capaces de dar fechas de entrega de productos mínimos viables que podemos generar por el camino eso es una parte también muy importante que veremos cómo se plantea y cuáles son las buenas ideas que os pueden servir de guía para contestar a esas preguntas no debe decir algo importante en todo esto una estimación no sólo sirve para que la crea tu cliente y te acepte una oferta o te acepte un proyecto lo primero que tienes que conseguir es creértela tú si tú crees que necesitas un mes para hacer esto que estés convencido que crees que necesitas un mes para hacer esto cómo obtienes esa seguridad sólo con esa seguridad podrás convencer a otros para que te den un presupuesto y te den ciertos plazos de trabajo esto es una parte fundamental así que objetivos concretos de este curso no pues en qué consiste estimar y planificar de forma ágil porque estimamos de forma relativa por afinidad y no con una estimación por fuerza bruta directamente en horas pero también como llegamos de una estimación relativa a una estimación en horas evidentemente ya lo he dicho cuáles son estos horizontes de planificación ágiles porque son tres porque se llaman así en qué consiste cada uno y entender que no te puedes saltar uno de los horizontes para ir directamente a uno más avanzado he visto un error muy habitual en muchísimas empresas que es que empiezan con tableros kanban eso es un punto final no un punto de inicio entonces hay que entender bien es un objetivo muy importante entender que son tres horizontes y que son progresivos no como uno te ayuda a obtener el siguiente y debo cumplir con esa cadena de planificación no aprender a construir mapas de productos mínimos viables o planes de entrega o release plan o mapa de requisitos todo esto es un sinónimo de lo mismo no entender que a lo que hoy en día llamamos plan de proyecto es este segundo horizonte de planificación cuál es la guía para planificación y tener para planificar iteraciones desde luego tenemos como objetivo que nos cueste apenas trabajo planificar la siguiente iteración porque queremos que dediquéis más tiempo a la ejecución efectiva del trabajo que a tener que trabajar y cocinar demasiado en la planificación de las iteraciones cómo podemos facilitar esta planificación de iteraciones y finalmente como último objetivo aprender a calcular cuál es la fecha de entrega cuál es el presupuesto que necesitamos que os lo hagáis creer a vosotros mismos a vuestra propia empresa dentro de vuestro proyecto y luego que lo hagáis creer en una oferta en una venta a un cliente en una negociación de un cambio estos serían los objetivos principales hasta aquí este vídeo sobre estimación y planificación ágil espero que os haya gustado si queréis seguir aprendiendo en este sentido más sobre estimación planificación horizontes de trabajo ágil es haz clic en el botón y accede ahora mismo al curso en open webinars gracias